¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy te mostraré cómo hacer pie de limón. Los ingredientes que vamos a necesitar para el relleno son leche condensada, jugo de limón y yemas. Y para la base, galletas maría y mantequilla derretida. Vamos a comenzar colocando en una procesadora las galletas hasta molerlas. Vamos a repetir esto con todas las galletas. Si tu procesador es más grande, lo puedes hacer todo de una vez. Y si no tienes procesador, puedes colocar las galletas dentro de una bolsa y aplastarlas con un rodillo. Ya cuando tengamos todas las galletas molidas, le vamos a agregar la mantequilla derretida. Y mezclamos hasta que todas las galletas tengan mantequilla. Para este pie, voy a utilizar un molde desmontable de 20 centímetros, al que le coloqué papel parafinado en la base y en los lados para que sea más fácil desmontar. Vamos a agregar las galletas y las esparcimos con la espátula. Con la ayuda de un vaso o una taza que tenga una superficie plana, vamos a aplastar bien las galletas para que queden compactas. Y llevamos al horno precalentado a 180 grados por 10 minutos. En un bol, vamos a agregar la leche condensada y luego las yemas. Y vamos a mezclar brevemente con un batidor. Luego le vamos a agregar el jugo de limón. A mí me gusta agregarlo en dos partes. La receta lleva una taza de jugo. Si no quieres que tu paes sepa mucho el limón, puedes agregarle 3 cuartos de taza. Ahora incorporamos esta mezcla al molde, no importa que todavía esté caliente. Y llevamos de nuevo al horno por 20 minutos o hasta que la mezcla haya espesado y haga esto. Dejamos que llegue a temperatura ambiente y lo llevamos a la nevera por 6 horas o por toda la noche. Y ya podemos desmoldar nuestro pie. Mira lo fácil que es desmoldarlo, por eso a mí me gusta utilizar el papel parafinado. Y ya casi lo tenemos listo. Para terminar, voy a utilizar el merengue que hicimos en el video anterior. Si no lo has visto, te dejo por aquí el enlace. Si no quieres utilizar merengue italiano, puedes utilizar crema chantilly. Puedes decorarlo como a ti te guste. Yo simplemente estoy utilizando una boquilla de estrella cerrada y voy a adornar de forma sencilla. Si no te gusta con tanto merengue, hasta aquí lo puedes dejar. Pero a mí me gusta agregarle a todo el pie. Espero te haya gustado esta receta. Nos vemos la próxima semana con otro video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.